Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Seguro que alguna vez has sentido que te falta el empuje que aporta el trabajar en equipo, que solo se va más rápido pero que juntos se llega más lejos. Este es el tema principal de este episodio donde vas a aprender cómo conseguir cada vez más y mejores resultados apoyándote en un gran equipo de la mano de Frank Stipion y su tribu de nómadas. Pues Frank que tenemos aquí es el creador del blog Lifestyle Cuadrado y donde él comparte estrategias, tácticas, herramientas digitales para construir por ti mismo una vida nómada más libre y que gira en torno de un gran blog. Y Frank, si no me creo que tiene 47 años y vive ahora en Burdeos, en Francia, y es padre de los mellizas, yo lo veo directa, transparente y siempre al escuchar. Y Frank es un ingeniero en aeronáutica de formación y emprendedor reincidente desde el año 2000. Yo soy Yerun Sánchez, maestro en despistarme, ya vamos. Y yo soy Kike Gonzalo, maestro en el arte de tachar tareas antes de haberlas terminado. Lo primero, bienvenido Frank. Bienvenido chicos, un placer estar aquí en vuestro podcast. Muchísimas gracias Frank. Esta entrevista para comenzar me recuerda un poco a la de los chistes porque se abre el telón y aparecen un francés, un holandés y un español. Así que la pregunta es sencilla para comenzar. ¿Por qué un ingeniero aeronáutico se convierte en un referente del marketing digital en España? Pues seguramente porque dentro de mí tenía la necesidad de compartir lo que sabía y que no he encontrado un canal o una forma de hacerlo cuando estaba trabajando por cuenta ajena. He llegado a trabajar para empresas muy gordas, muy serias, en consultoría de negocios. Y para clientes aún más gordos y potentes. Pero apenas recibía reconocimiento por parte de las personas que trabajaban conmigo. No buscaba más dinero, más responsabilidad, sino que tan solo buscaba escuchar unos gracias de vez en cuando. Y resulta que cuando en 2010 me he puesto a compartir lo que hacía. Y de hecho, Jiren fue uno de los primeros que me abrió las puertas en su blog. Y siempre lo digo porque Jiren me ayudó un montón cuando arranqué con mi propio blog. Él ya estaba más avanzado. Pues cuando empecé a compartir contenidos en el blog, enseguida la gente me daba las gracias por lo que hacía. Con lo cual yo creo que es una búsqueda de dar mayor propósito y sentido a mi vida que me ha llevado a transformarme en lo que soy hoy. Y no sé si soy un referente en marketing digital. Lo que sí sé es que ayudo a muchas personas a desarrollar sus propios negocios y esto hace que de forma natural la gente me dé las gracias por los contenidos gratuitos o otra forma de compensarme a veces es comprando los cursos o asistiendo en los eventos que organizamos. Esto es es otra forma de compartir lo mismo. Pero en mi caso yo creo que la respuesta es esta. Búsqueda de sentido. Has comentado que has empezado el blog más o menos en el año 2010. Y si no me equivoco es más o menos también en la misma época cuando nacieron tus mellizas. Sí, las niñas ya tenían 18 meses. 18 meses. Y además tienes mellizas, dos de golpe. Y por tanto, yo me imagino, tú estabas trabajando por una empresa, tenías tu trabajo fijo, nacen tus hijas, pues te complica mucho la vida y ni un año medio después decides lanzar un blog. Primero, el hecho de que nacen tus hijas, ¿cómo ha afectado tu vida? A ver, yo no tengo otras referencias que la de tener mellizas. Creo que esto ayuda mucho a nivel mental porque si no, uno puede inundirse en la miseria más profunda. Si tiene un hijo y más o menos ve lo que es, de repente le llegan dos más, es distinto. En mi caso no tengo la referencia de tener un solo hijo. Con lo cual, pues es un poco, pues esto es lo que hay, ¿no? Lo viví muy bien porque tuve mucho más protagonismo que el padre de un hijo único porque mi mujer no podía con las dos a la vez, lo cual yo recuerdo que al principio tenía siempre las niñas en brazo y participando mucho en las tareas de la educación de los bebés en aquel entonces. Con lo cual, esto no es un problema. De cara a lo de emprender, yo creo que es un mito creer que existe un momento perfecto para emprender o hacer lo que sea en la vida. Puede ser emprender o escribir un libro o reformar una casa o lo que tú quieres. Sencillamente las cosas se hacen o no se hacen. No hay buen momento para hacerlo. Una vez que realmente tienes estas cosas en las prioridades máximas que tienes en tu vida, vas a encontrar tiempo para estas cosas. Entonces es cuestión de organización. ¿Cómo lo he hecho yo con el tema del blog, con las niñas pequeñas, el trabajo y tal? Muy fácil. Uno se levanta a las 5 de la mañana y trabaja de 5 a 7 antes de ir al trabajo. Así se hacen las cosas. Cuando uno quiere siempre se puede hacer cosas. Obviamente ahí entramos en la segunda faceta del tema de emprender que es que siempre hay un sacrificio de por medio y en mi caso pues ha sido esto, un poco menos de sueño, pero lo que he ganado y lo que he vivido, cómo se ha enriquecido mi vida y no solamente a nivel económico sino por las experiencias, por las gracias que he recibido en el camino, pues compensa estas dos horas de sueño que me he quitado en el medio. Frank, y ahora que comentas que después de estos años ya las hijas son mayores, las mellizas son mayores, ¿qué continúas utilizando que aprendiste en aquella etapa que a día de hoy te sigue siendo útil? Cada vez que quiero sacar un proyecto gordo, por ejemplo hace unos años he escrito un libro. No tenía tiempo para hacerlo. ¿Y cómo lo he hecho? Lo he hecho como el lanzado del blog. Yo sé que tengo esta capacidad de sacrificarme, pero estos sacrificios deben tener fecho de inicio y fin porque si no terminas quemándote, ¿vale? Pero el libro lo he sacado de la misma forma y cada vez que tengo que sacar una cosa especialmente difícil donde tengo que concentrarme de no estar interrumpido, siempre recuerdo a levantarme pronto por la mañana porque es un momento de paz absoluta en mi casa. No me conecto a internet, por supuesto, y ahí pues lo que uno llega a producir en una hora o dos sin interrupciones y en un momento en el que tiene la mente que ya está agitada y dispuesta a trabajar es absolutamente increíble. ¿Y cómo enfocas esa primera hora según te levantas de la cama? Porque me imagino que tu mujer a lo mejor un poquito más, ¿verdad? Sí. Pero tampoco quiero dejar constancia que mi mujer se queda en la cama hasta las 11 de la mañana. No, no, no. Pero sí, mi mujer se levanta de la cama a las 7 y media por ahí cuando ya tenemos que encargarnos de las niñas. Pero bueno, yo la tengo que despertar cuando me levanto. ¿Esta es la pregunta? No, la pregunta era un poco más ¿qué es lo que tú haces tú durante esa primera hora según te levantas directamente de la cama que estás solo? No está de momento despierta tu mujer, las niñas, no te conectas a internet. ¿Cómo enfocas esa primera hora? Mira, es fácil. Normalmente si tengo que recurrir a esta estrategia significa que ya tengo un proyecto en la mente. Por la noche mi cerebro sigue procesando las cosas y yo lo he visto con el tema del libro. El libro ha sido muchas dudas al principio hasta validar lo que es el índice del libro y luego mi cabeza seguía procesando y la escritura del libro ha sido extremadamente fácil para mí. No he sufrido porque realmente ya el cerebro estaba trabajando en background de forma permanente con lo cual cuando me pongo en la cama yo duermo bien, no tengo ningún problema y me levanto y ya enseguida los dedos están moviéndose en el documento. Muy bien, muy bien. Una de las cosas que me parece muy interesante de lo que estás diciendo ahora mismo Frank es que por lo que cuentas se nota que ya tienes efectivamente como dices tú un gran proyecto en marcha, una gran idea en marcha. ¿Cómo consigues llegar hasta esas grandes ideas? ¿Cómo generas esas grandes ideas Frank? Pues lo de siempre. ¿Cómo se come un elefante? Pues bocado a bocado básicamente. Ahora es cierto que en mi proyecto hay cierto recorrido pero cuando veo a la gente que arranca ahora mismo yo creo que el principal problema que tienen es quieren llegar a la meta demasiado rápido y esto es un proceso tremendamente lento en el que las grandes cosas se construyen con tiempo, con cariño y con tiempo sobre todo para dejar madurar las ideas y para tener tiempo también para equivocarse. Es fundamental. Sobre todo en un proyecto de emprendimiento vas a cagarla, vas a errar, vas a perder tiempo y a veces es frustrante. Entonces también parte del proceso es aprender a gestionar mejor estas frustraciones y a veces no te cabe otra opción que dar la vuelta y encontrar un nuevo camino. Entonces cuando no tienes digamos expectativas a muy corto plazo ni obligación de resultado a muy corto plazo yo creo que se trabaja mucho mejor y esto debía ser digamos la actitud para permitir que estas cosas creativas pudiesen expresarse mejor. El tener obligación de facturar no sé cuánto a 30 días hace que te quita toda la tranquilidad mental que necesitas para ser realmente creativo y avanzar bien en estas tareas digamos de deep work como las suelo llamar. ¿Qué impacto para ti tiene el trabajar como vosotros llamáis, que yo creo que estaría muy bien que lo compartas un poco para la gente que todavía no lo conoce, Frank, trabajar con la tribu? Vale, esto tiene varias facetas porque parte de la tribu son mis clientes en el que pues en muchos casos tenemos un contacto que es un contacto remoto, ellos interactúan con nosotros a través de un foro que tenemos en la tribu y también de los webinars de preguntas y respuestas que organizamos y también tenemos anualmente un evento en el que nos podemos desvirtualizar. Yo creo que esto es el paquete digamos para los clientes. Pero también están mis colaboradores, la gente del equipo, el equipo en remoto del que estoy a cargo y están también otros colaboradores que pueden ser freelance pero que están colaborando conmigo de forma recurrente en mi proyecto. Entonces ahí sí que tenemos otro sistema de trabajo. Es cierto que cada uno estamos trabajando desde nuestra casa pero estamos utilizando un montón de herramientas para poder organizarnos, para poder comunicar y para al fin y al cabo estar sacando el trabajo aunque no estemos todos en el mismo espacio físico. ¿Qué quieres que te detalle exactamente ahí dentro? ¿Cómo lo hacemos? No, es más el que aporta el trabajar con la tribu, el trabajar como de bien decías tú personas en remoto que de vez en cuando os veis de manera presencial. ¿Cuál es el valor añadido que tú has visto que ha aportado al trabajo tanto tuyo como al del resto de personas con las que colaboras? Hombre, yo creo que el gran aporte es la flexibilidad que este método de trabajo introduce en tu vida. Aquí tienes un mayor control sobre tus horas y no tienes que estar preso ocho horas en una oficina que esto es el principal problema que hay en el método de trabajo tradicional que hace que mucha gente al final termine siendo improductivo porque se aburre, porque pierde motivación. Entonces creo que una forma mucho más responsable de trabajar y esto aplica a emprendedores y a todos los trabajadores, es dar más confianza en el trabajador que sea por cuenta ajena o por cuenta propia y dejarle que se organice y hacerle trabajar en base a una serie de objetivos. Puedes tener perfectamente objetivos anuales que vas traduciendo en objetivos trimestrales y luego un seguimiento mensual y hasta semanal de una persona y a partir de ahí, pues si esta persona gestiona bien sus responsabilidades y los hitos que tiene en mano, no hay ninguna razón para que esta persona no pueda gestionar su tiempo. Entonces aquí hay un doble problema. Primero, por parte de los gestores, la gente, por lo menos en España, yo creo que el modelo sigue siendo bastante casposo y la gente lo que está haciendo es controlar a la gente porque están aquí en la oficina y controlar el tiempo. Muchos directores, hasta de grandes empresas, no tienen ni idea de cómo trabajar con los archivos, con sus equipos de trabajo. Entonces, hasta que esto se cambie, va a ser difícil que el teletrabajo, por ejemplo, despegue en España. Vale, digo España, pero vamos, en otros países también el problema sigue siendo actual y persistente. Entonces, esto por un lado. Y luego los propios trabajadores también tienen que abordar su trabajo desde otra perspectiva porque trabajar desde casa tampoco es una panacea. Requiere disciplina, requiere constancia, requiere también salir de casa porque si no uno se va a encontrar muy solo y aislado en su casa. O sea, requiere también cuidar lo que son las relaciones sociales que cualquier ser humano necesita tener a lo largo de un día porque si no, terminas el día con un sabor de boca muy dulce. A lo mejor estás contento porque has producido mucho, pero tienes la impresión que tu vida es una mierda. Tampoco esto es lo que queremos. Si queremos mantener a la gente en una organización, la gente tiene que estar feliz trabajando. Entonces, pues, es un reto, yo creo, no solamente para mí, sino para absolutamente todos. Yo estoy convencido que estamos en estos momentos literalmente reinventando la forma en la que el trabajo se está prestando. ¿Y qué haces exactamente para que tu equipo sea feliz? Buf, Jiren, esto es una pregunta complicada porque hay un montón de cosas que estamos haciendo. Las cosas, digamos, que el dueño de la empresa puede gestionar y las cosas que no están en sus manos. Lo principal, yo creo que es fundamental que la gente que ha integrado tu organización comparta tus valores, la cultura de empresa. Porque si no, va a ser difícil mantener a estas personas a largo plazo. Esto es el primer punto y a menudo te topas con gente que entra en organizaciones sin compartir lo que es la misión de la empresa y los valores y es muy difícil construir una relación a largo plazo sin tener esto hecho. Luego, yo creo que es fundamental respetar las horas de trabajo de la gente. Con lo cual, nosotros estamos trabajando como en el viejo mundo de la consultoría. Estamos haciendo un seguimiento de hora. No es para hacer el policía y decirle a la gente, tú no estás trabajando suficiente. Normalmente nos pasa todo lo contrario. La gente trabaja demasiado. Entonces, es fundamental para nosotros tener el conocimiento de cómo se están yendo estas horas para estar seguro que uno podemos controlar la carga total de trabajo del equipo. Porque si no, vas a generar un equipo quemado. Eso es cuestión de tiempo. Entonces, hay que controlar lo que es la carga de trabajo. Y también, sobre todo, desde mi perspectiva, ahí sí, como dueño de la empresa, poder gestionar semanalmente o mensualmente lo que son las prioridades de la empresa. Porque nosotros seguimos siendo una startup en un mundo bastante dinámico en el que las cosas se están cambiando a veces rápido. Entonces, debemos tener esta capacidad de adaptarnos a lo que nos está pidiendo el mercado. Con lo cual, yo siempre estoy gestionando las prioridades. No lo hago 17 veces a la semana, pero si mes a mes es fundamental que hagamos un repaso con cada trabajador para estar seguro que estamos alineados. Porque si no, suele ocurrir un tema de que el trabajador está trabajando mucho, pero no está trabajando en cosas que impactan directamente el bottom line o la cuenta de resultado de la empresa. Luego, hay que tener espacio para la formación. Hay que tener espacio para el buen rollo. Hemos estado en Lisboa, hemos pasado tiempo, hemos visitado, hemos comido bien, hemos hecho excursiones. Todo esto es fundamental. Y es especialmente difícil y es un reto para las empresas muy pequeñas. Nosotros no somos una empresa con inversores. Nos financian las ventas, con lo cual seguimos siendo una microempresa. Si lo miras en facturación, obviamente a mí me gustaría tener mucho más medios para hacer cosas que hacen grandes empresas con sus empleados. A veces nos faltan un poco los medios para seguir haciendo todas las actividades que hacemos. Pero, vamos, siempre encontramos actividades. Hemos hecho juegos de escapes. Son buenos para el team building y son buenos para la mente porque nos divertimos, etcétera, etcétera. Siempre hay formas de encontrar cosas no demasiado caras que nos permitan hacer otra cosa que trabajar todo el rato, básicamente. Frank, me parece muy interesante lo que estabas comentando acerca de la búsqueda de compartir una serie de valores, sea en tu empresa o en cualquier empresa en la que se está trabajando. En vuestro caso en concreto, ¿cuáles son los valores que tú buscas para las personas que trabajan contigo? Este tema de la cultura de la empresa es especialmente importante, yo creo. Es fundamental a partir del momento en el que empiezas a construir un equipo. Los valores que tenemos en Lifestyle y en la Transformateca, que es la segunda marca que gestionamos, al final somos una sola organización, tienen que ver primero con la transparencia, la honestidad. Yo creo que es algo que desde el principio en mi proyecto he ido creciendo con él y yo creo que seguramente mi proyecto ha cuajado en el año 2010 haciendo cosas que nadie estaba haciendo en España, como compartir mis resultados mensualmente, ingresos y gastos, compartir mis fracasos también en estos informes y esto lo llevo dentro en mi ADN y esto lo he traspasado a lo que es cómo quiero que la gente trabaja. Entonces este valor es absolutamente esencial. Otro valor que tenemos es el trabajar duro y siempre preferir la seriedad a la popularidad. Estoy en un sector en el que hay bastante postureo y yo vengo del mundo de la consultoría de negocio, cosas muy serias. Entonces prefiero ser el tío aburrido de mi mercado a ser el tío más guapo de alguna forma o saca más fotos en Instagram y cosas como estas. Entonces esto también son valores que obviamente traspasamos a nuestros colaboradores y también se traspasa más allá de la organización porque también se percibe en lo que es el posicionamiento que puedo tener en el mercado. Luego hay un tercer valor, es que estamos aquí para dejarnos la piel para que nuestros clientes tengan resultados y éxito. Y es nuestra misión. Y este valor de estar atento a la escucha de nuestros clientes, de entender qué necesitan para conseguir mejores resultados y de bajar a la trinchera con ellos también es otra de las cosas que forman parte de mi propuesta de valor única o que me hacen distinto en el mercado. Esto no significa que toda la gente conecta con mi propuesta. Hay gente que no le va este rollo de acompañar tanto a la gente pero los que sí conectan con estas cosas normalmente conectan de forma muy, muy profunda y esto me permite desarrollar una relación con ellos durante más años. De verdad, muy interesante. De hecho, has mencionado en dos momentos de la entrevista, Frank, el tema del fracaso. En España solemos tener, yo creo que una cierta aversión a la palabra fracaso y están esas frases como ya te lo dije, ya esto lo veníamos anticipando. En tu caso, Frank, ¿cuál es el fracaso del que te sientes más orgulloso y que te ha ayudado a llegar hasta donde estás hoy aquí? Mi fracaso mayor, o mejor dicho, mi logro mayor es que he aprendido con el paso del tiempo a fracasar muy rápido, muy barato y soy el rey del fracaso. Chicos, esto es muy fácil. Aquí hay dos tipos de personas. Los filósofos que hablan y critican y se quejan y los que actúan. Entonces, yo me voy a centrar en los segundos porque los primeros los ignoro, no me interesan. Los que hacen, no hay otro secreto que cuanto más haces por mera cuestión de probabilidad, vas a hacer 10 cosas, 7 cosas te van a salir mal, dos van a salir regular y hay una que la vas a petar. Y así funciona. Funciona para un inversor, funciona para cualquier persona. Los que estamos en el mundo de las acciones, pues esto es lo que tenemos que hacer. Llega un momento, es como si fuésemos nosotros un robot de inteligencia artificial, ¿no? Aprendimos de nuestros fracasos y mejoramos estos datos que te he dicho, el 7-2-1. Y al final, pues cada vez es un seguro beneficioso donde cuanto más actúas, más y mejores resultados consigues. Esto es el momentum del que se refieren los ingleses, el aumentar el impacto que puedes tener en el mercado. Pero todo esto nace de un hábito en el que aceptas que al principio estás aquí para cometer errores. Y yo, hoy en día, sigo cometiendo un montón de errores y fracasando mucho. Es lo que hace que me puedo adaptar en el mercado. Fracasar es bueno, hay que saber hacerlo rápido y barato. Esto es lo difícil. Porque muchas personas que no están preparadas para lidiar con el fracaso, viven estas frustraciones de forma tan personal y de forma tan radical que al final pierden motivación y abandonan. Cuando el fracaso, cuando sabes gestionarlo, pues es algo tremendamente positivo. Es la mejor forma de avanzar. Y es más, cuando, y siempre nos pasa cuando empezamos, cuando estás emprendiendo, siempre vas a pasar por fases donde vas a perder un poco el foco y la claridad. En estos momentos en el que te sientes un poco perdido, la única respuesta no es pensar más. Es multiplicar por 10 tus acciones. Estar atento a lo que funciona, centrarse en lo que funciona. Porque luego tampoco quiero desarrollar aquí la idea de que hay que tener una cultura del fracaso. No. El fracaso hay que pasar por él, pero luego hay que olvidarlo muy rápido. Hay que centrarse en lo que funciona. Este es el secreto. Pero para poder encontrar lo que funciona tienes que fracasar mucho. Esto es la idea, básicamente. Muy interesante. Has mencionado en varias ocasiones, ya en estos últimos 20, 25 minutos, que llevamos la importancia de trabajar duro. Has explicado que al principio, cuando has lanzado tu blog, simplemente te levantabas un poco más antes para hacerlo, para escribir tu libro también. Hablas mucho del esfuerzo. Pero al mismo momento, yo sé que el año pasado has empezado un reto para trabajar menos horas. Sí. ¿Cómo te va este reto? A ver, el reto lo he tenido que parar, porque lo que he hecho es tomar una decisión sobre mi negocio, que es transformar mi negocio para crecer mucho más. Con lo cual, eran un poco indecentes de seguir comunicando estas cosas. Este reto se ha hecho en un ámbito en el que estaba trabajando con un equipo en remoto y mi objetivo era de trabajar 25 horas a la semana. Ahora mismo estoy trabajando mucho más. Pero estoy trabajando mucho más para un algo. Este algo es, yo creo que el sueño de todos los emprendedores, quitarme de verdad del medio. Estoy haciendo el esfuerzo final para tener un negocio que realmente sea un negocio que se gestione sin mí. Esto va mucho más allá de tener una tecnología y unos funnels y unas pequeñas automatizaciones. Esto es mucho más complejo. Significa tener el talento adecuado, contratado, formar este talento y el equipo para que ellos sepan trabajar y significa también hacer cosas muy dolorosas. Sobre todo para nosotros, Jiren, yo creo que aplica también en tu caso, los que hemos construido un blog, tenemos la sensación de que es nuestro bebé, es nuestra marca personal y que lo tenemos que hacer todo. Y es lo que estoy rompiendo en estos momentos, estos esquemas mentales. Yo me quiero quitar hasta de los procesos de venta y hasta de los procesos de entrega de los trainings. Somos un centro de formación y ahora estoy vendiendo formación, pero ejecutadas por mis colaboradores, no por mí. Yo quiero seguir siendo el embajador de este proyecto, pero no quiero estar presente en las operaciones. Entonces, es por eso, digamos que estoy haciendo ahora este nuevo esfuerzo y es una ruta retadora, pero a mí me gusta el mambo. A mí me gusta meterme en líos, pero para mí es el único camino que realmente importa. Y esto genera tensión con mis clientes. Algunos, pues en el pasado TribuCamp me han dicho, Frank, ya esto no es lo mismo que era en 2010. Pues no, no lo es, obviamente. Yo también necesito, digamos, evolucionar con lo que es el proyecto y centrarme en lo que son las cosas ahora necesarias para seguir teniendo más impacto. Lo que me mueve no es generar más ingresos, es transformar más vidas, generar más emprendedores digitales que realmente tienen negocios del que pueden vivir y que ellos mismos transforman sus vidas. Es lo que me nutre, es lo que realmente quiero. Entonces, para llegar a más personas, si uno quiere ser congruente con sus mensajes y no diseñar una misión que sea como un mensaje de marketing bonito, pero que sabes que no vas a implementar, pues uno tiene que poner en la mesa lo que es la congruencia de tu misión con los actos. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, Joran, lo siento, este tema de trabajar menos era del año pasado, pero ahora estoy metido en un tema bastante distinto. Y Frank, este esfuerzo que estás haciendo por quitarte de en medio, entre comillas, es porque en el fondo querrás conseguir algo, entiendo que aparte de quitarte de en medio y que funcione el proyecto sin ti. ¿Qué es lo que buscas tú a nivel personal más allá de la parte profesional? Yo quiero centrarme en las cosas que yo la llamo mi zona de excelencia. Son las cosas que realmente creo que hago muy bien. Y son muy pocas estas cosas. Yo soy alguien que tiene una visión estratégica muy práctica y creo que a mucha gente le viene bien usar este sentido que tengo yo. Consigo generar claridad donde hay mucha confusión. Esto por un lado. Y dos, a mí me gusta crear, no me gusta gestionar. Estoy a la cabeza de una empresa, pero tengo que conocer también lo que son mis propias limitaciones, porque si quiero que la gente que trabaja conmigo esté feliz, el primero que tiene que estar feliz en esta empresa soy yo. Y a partir de ahí transmitir esta alegría y estas motivaciones a todos. Con lo cual, pues esto es realmente lo que más importa en estos momentos para mi proyecto. Genial. Ya llevamos media hora y creo que vamos acabando porque tu tiempo vale mucho, porque tienes que transformar vidas. Propongo que pasamos a un cuestionario. Siempre tengo tiempo para hablar contigo, Jeroen, ya lo sabes. Tampoco es tan atrayada para no poder hablar contigo algo más de tiempo. No, no. Lo que queremos hacer, hay una serie de preguntas que queremos hacer con todos los invitados en este podcast. Son preguntas bastante breves y simplemente contestas lo más rápido, lo primero que sale a la cabeza. No hace falta que reflexiones demasiado, porque a veces justo las primeras respuestas que te salen son las más interesantes. Uy, qué mierda. Venga. No, no, no. Son preguntas bastante simples. Sí, sí. O no tan simples. Es el escenario de Kenzo, pero ya verás, Frank, que es fácil. Lo único que me gustaría es hacerte una pregunta que nos ha remitido alguien en especial para hacerte. Es una pregunta de Jordi Sánchez, Frank. Nos ha preguntado que por qué afirmas que la productividad para un blogger novato es un espejismo engaña a bobos. Vale. A ver, el tema de la productividad personal, esto es divertido porque esto también ha marcado a otras personas como Isa y Juanmi. Juanmi nunca, siempre que lo veo, me comenta este tema. Esta frase ha marcado muchas mentes. A ver, te explico. El tema de la productividad personal es básicamente algo que funciona normalmente para empresas ya consolidadas. ¿OK? En este caso, estas personas ya saben lo que hay que hacer. Es un tema de proceso y es un tema de sistemas, es un tema de formación de los empleados. Y ahí, estas empresas ya más grandes, yo estoy entrando en una fase en la que optimizar lo que tengo tiene sentido. ¿Vale? Estas empresas ya están muy consolidadas y entonces, obviamente, su obsesión es optimizar todo lo que tienen porque todo está definido. En cambio, el emprendedor, cuando arranca, arranca con una idea y no tiene ni puta idea de nada. No sabe lo que hay que hacer. Entonces, la clave en el mundo de los emprendedores, sobre todo, cuando tu proyecto es en fase de gestación o se está construyendo en los primeros meses o quizás los primeros años, es que tienes que acercarte a un mentor si no quieres darte muchas hostias. Alguien que ya ha pasado por aquí que te va a dar claridad. Entonces, más que un tema de productividad, de rendimiento, lo que veo es un tema de claridad y foco. ¿Vale? Pero, obviamente, ahora que te explico estas palabras, me vas a decir, pero esto se contempla en el mundo de la productividad de la persona. Lo sé, pero también debes saber que tengo mensajes ahí con algo de marketing ahí dentro y que funcionan muy bien, por lo visto, si me llega a esta pregunta. Pero la explicación yo creo que se entiende bien. El emprendedor está en una selva con un machete, no sabe el camino, no sabe los procesos porque nada está definido y ahí es mucho mejor tener un mapa y una brújula que un sistema de procesos y formación donde te cuentan cómo puedes recuperar dos horas de tu tiempo al día porque al final ellos van a seguir malgastando su tiempo por falta de claridad. ¿Se explica? Perfectamente, ha quedado yo creo que claro y cristalino y se lo preguntaremos a Jordi directamente pero ha quedado fenomenal. Muchísimas gracias, Frank. Nada, un placer. Vamos entonces a las preguntas rápidas. Primera pregunta, ¿cuál es tu lema? Mi lema, ¿el lema personal mío o el lema de mi empresa? Tuyo. Vive todo lo que puedes porque algún día esto se va. Vale, muy bien. ¿Cómo se titularía tu biografía? Si tuviese que escribir un libro. ¿Sí? Sí, en plan el legado, ¿no? Pues, no sé, la historia de un tipo corriente que le gusta mucho compartir cosas. Muy bien. ¿Cuál es el libro que más has regalado? El mío, pero esto es con trampa. Es un libro que hemos autoeditado. ¿Cómo se llama, Frank? Claro que sí. Revolución Nomada. ¿Vale? Y es un libro que recuerdo un Tribucamp no este año, el anterior. Terminé con la mano destrozada porque he firmado y además con firmas individual para cada uno de los asistentes 300 libros y esto ha sido la peor idea que he tenido en mi vida. Otro fracaso para aprender, ¿no? Este es divertido. Vamos, esto lo he hecho con cariño, pero vamos. Vamos, ¿quiénes son tus héroes en la vida real? No tengo héroes realmente. Hay un personaje que me gusta mucho, es Kung Fu Panda, el panda de la peli. Yo creo que esta peli es una peli llena de filosofía y realmente es uno de los personajes que más me gusta. ¿Y por qué le gusta tanto? Por lo que hace, por su búsqueda, por su búsqueda del ingrediente secreto que no existe. Al final, no sé, es un tío muy simpático que al final va a salvar el mundo y esto es genial. Muy bien. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Yo soy muy pocos de objetos. De hecho, no tengo casa, no tengo nada, me mudo muy a menudo. Entonces, no sé, si hablamos de tener propiedad de algo, yo te diría que lo que más valoro es el hecho de poder moverme rápido, no en una mochila porque ya soy algo mayor, pero un par de maletas y caminamos de ciudad. Mi libertad es lo que más valoro. Muy bien, muy bien. Si quieres subir el ánimo, ¿qué canción pones a todo volumen para conseguirlo? No tengo una canción, yo tengo muchas canciones, pero en general no necesito canciones para subir el ánimo. A mí, el tema del ánimo me afecta mucho más el tema de hacer deporte. Cuando vuelvo de correr y yo corro a un ritmo muy pausado, yo no soy nada de correr para mejorar mis marcas ni tal, el efecto dopamina ha hecho su trabajo y estoy ahí en plan, wow, flotando en el aire. El deporte es directamente relacionado con el estado de ánimo en mi caso. Lo siento, se ha cortado un poco el... Sí, ¿corres mucho? Salgo tres a cuatro veces a la semana. Debo hacer, sí, alrededor de 25, 30, depende un poco. Muy bien. Otra pregunta más. Además de los puntos que hemos hecho nosotros, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Yo ahí voy a hacer una respuesta de listillo, la que todavía no me han hecho. Muy bien. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? La felicidad es un tema tremendamente personal, así que hay que tener el respecto en lo que es la definición de la felicidad de cada uno y yo creo personalmente que la felicidad no se encuentra dentro de sí, sino que se encuentra cuando te proyectas fuera y te pones al servicio de los demás. Yo soy feliz porque tengo una comunidad, porque ayudo a la gente, pero obviamente no me voy a permitir el lujo de decir a la gente que para ser feliz hay que hacer esto, cada uno tiene que encontrar su propia respuesta. Yo encuentro felicidad en los demás, o sea, en yo ayudar a los demás, mejor dicho. La siguiente pregunta, yo creo que ya conocemos la respuesta. ¿Qué película volverías a ver cada año? De hecho, lo estoy haciendo porque las niñas todavía tienen edad y me gusta. Hay varias, sinceramente, Kung Fu Panda, por supuesto, pero Star Wars también estamos muy metidos. Mis hijas les gustan más las pelis más recientes, nosotros, mi mujer y yo, obviamente nos gustan las viejas, pero la saga sigue produciendo impactos. ahora estoy en un momento Harry Potter con las niñas también, ya me gusta algo menos, pero ellas están a tope ahí dentro. Entonces, el cine en casa deciden mis hijas, básicamente. Muy bien. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Asegúrate de que educas tus hijas para que tengan la vida que quieren y que sepan valorar el esfuerzo. Muy bien. Muy bien. Vale, estas eran las preguntas rápidas que hacemos con todos los invitados. Me han gustado mucho tus respuestas. Gracias. Vamos cerrando ya. Si alguien está escuchando este podcast y quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, yo voy a aprovechar ahora el podcast para hacer promoción sobre todo de mi nueva marca, la nueva marca que se llama La Transformateca y tenemos una web que es www.latransformateca.com y ahí nosotros tenemos un recurso que apenas es visible, pero producimos una revista cada mes y estamos poniendo todo nuestro corazón y nuestras neuronas en esta revista y estamos yo creo que compartiendo unos contenidos absolutamente increíbles. Así que aprovecho la ocasión de estar aquí presente contigo y con Quique aquí en el podcast para hacer promoción de este nuevo recurso. No sé si lo conocéis chicos. Sí, sí, los he leído las ediciones que han salido ya muy interesantes. Pondremos también enlaces a estos revistos en las notas del programa para que todo el mundo pueda encontrarte La Transformateca que es un proyecto que yo creo que es muy interesante. Por cierto, ¿en qué se diferencia La Transformateca de lo que es el Lifestyle al cuadrado? Es otra pregunta muy relevante, te agradezco que me la hagas. Básicamente Lifestyle al cuadrado serían para las fases iniciales del nacimiento de tu negocio cuando en La Transformateca queremos ayudar a gente que ya está facturando 50, 100 o más y queremos acelerar negocios. Entonces, la creación de un negocio nuevo lo tendrías, digamos, en Lifestyle al cuadrado. La aceleración de negocios ya existentes es donde queremos desarrollar un canal de comunicación ya más afín. O sea, claramente, Jorén, conociendo a ti, lo tuyo es La Transformateca. Ya lo he estado mirando y es un tema muy interesante, ya lo sé. Ok, genial. Pues chicos, ha sido un placer poder aparecer en vuestro podcast. Os deseo millones de descargas somadales o no sé, mensuales. Yo creo que hace falta más información sobre este tema de la productividad, de trabajar de equipos en remoto, que son temas también muy nuevos y os agradezco el trabajo de evangelización que estáis haciendo en el mercado. Muchísimo. Al contrario, gracias a ti, Frank. Gracias sobre todo porque tu historia, como nos has contado en esta entrevista, comienza por buscar las gracias. Gracias por compartir, por esa búsqueda de sentido que nos has compartido con todos para saber que al final el propósito es saber escuchar a los demás, ayudarles a poder desarrollar sus negocios y entender que el mito del momento perfecto no existe, que las cosas o se hacen o no se hacen y que las grandes cosas se construyen con tiempo y con cariño y que es importante pensar en los demás, en las personas que tienes como colaboradores y que entiendan cuáles son la cultura y los valores que se comparten, como es en vuestro caso, que es la transparencia, la seriedad y el entender a los clientes para alcanzar los mejores resultados, dejando siempre un gran espacio para el buen rollo y sobre todo que sigas siendo esa persona seria del mercado porque nosotros te preferimos que seas el serio al guapo que al final el guapo es el postureo y tú ya eres guapo de por sí y el rey del fracaso porque que los demás sepamos entender algo que muchas veces es básico y esencial en la vida de cualquier persona ya no solo de un emprendedor sino a nivel personal aprender a fracasar rápido y barato para alcanzar ese momentum que hablabas del 721 y multiplicar por 10 las acciones para centrarse en lo que funciona te deseo que puedas seguir transformando vidas con la transformateca que puedas seguir lanzando proyectos en lifestyle al cuadrado y sobre todo que sigas siendo esa emisoria de excelencia generando esa claridad y que sigas siendo el primero en estar feliz muchísimas gracias por tu tiempo Frank gracias chico ha sido un placer muy bien pues si os ha gustado os agradeceríamos que os suscribáis al podcast de Kenzo en vuestra aplicación favorita y así recibir automáticamente los futuros episodios si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día puedes visitar nuestra web Kenzo.es y te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo disfruta de esta vida un abrazo Frank y hasta dentro de muy pronto Gerún venga chao 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 Adiós. Adiós.